La vigésima edición del Bafizi, el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, ya se tomó las salas de teatro de muchos barrios de la capital argentina. Durante dos décadas este festival ha logrado convertir al cine independiente en todo un clásico. Este año se presentarán 107 premios mundiales y otras 99 películas del continente americano. Nuestra corresponsal en Buenos Aires, Carolina Callazo, nos presenta la cartelera. Amantes del cine independiente se congregaron en el Teatro Gomón para ver el estreno de Las Vegas, una película argentina situada en el balneario de Villa Gesell en la costa atlántica. Es la historia de una pareja joven y su hijo adolescente, una comedia nostálgica de Juan Villegas. Así empezó la fiesta del Bafizi. Es el año número 20, entonces tienes esa cosa de pensar en todas las ediciones anteriores, pero a la vez es el año que más películas nuevas tiene, con una cantidad tremenda de premies mundiales e internacionales y no solo de cine argentino. Que eso no se enorgullece porque quiere decir que muchos cineastas creen en este festival para estrenar su película. Los cinefilos podrán ver una joya de la animación nominada al Oscar, de Brett Wiener, de Nora Tumei, otra de la entonces Unión Soviética, de Ascenic Syndrome, de Kira Muratova, que traza una mirada de la sociedad rusa durante la perestroika, o la película más larga de la historia argentina, La Flor, de Mariano Ginás, que dura 14 horas, 6 relatos que se proyectarán en 3 funciones. El actor argentino, Luciano Cáceres, subraya el significado de esta plataforma. En lo personal, la primera película que protagonicé, que fue El amor primera parte, se estrenó en el Bafizi. La primera como productor, que fue Corralón, se estrenó en el Bafizi. Es un espacio ahí que tenemos nuestro, de nuestro cine. Así que, aquí estamos, con mucha expectativa, para ver nuevos realizadores, gente que no conozco, y ver los clásicos, como Ginás, Perrones, clásicos de nuestro cine independiente, ¿no? Dos directores europeos de gran prestigio estrenan películas en esta edición del Bafizi. Michael Haneke, con su película Happy End, retrato de una familia burguesa carente de vínculos genuinos, y Transit, de Christian Petzold, que narra un romance y cambio de identidades durante la Segunda Guerra Mundial. América Latina también está presente. Bolivia, con algo quema, de Mauricio Alfredo Bando. Para ustedes y para la Federación. La directiva, de la chilena, Lorena Yaquino. Y Lima en la piel, de María José Moreno, entre muchas otras. Un escenario donde se puede ver y disfrutar una cantidad de producciones recientes, muchas de cineastas muy jóvenes, de guionistas jóvenes, y que es viste en muchos lugares del mundo, no solamente acá. Fiel a su tradición, en su vigésima edición, el Bafizi reúne a directores consagrados y nuevos talentos locales e internacionales. El objetivo de este festival es difundir un cine innovador y de vanguardia, películas y cortometrajes que no suelen llegar a las salas de cine el resto del año. El programa incluye una variedad de temas y géneros para todos los gustos y edades. Carolina Callazo, CGTN en Español, Buenos Aires.